A diario, ¿de dónde está el olorcito? Usted que es veterinario, dele por ahí. Por ahí es mejor, por ahí es mejor. ¡Déjame, me toca! Alejo es veterinario, le digo a que le resulte. Alejo es veterinario, para que me le resulte. Hágale un descuentico, pa' que éste me lo consulte. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí, el mejor. Si de ahí sale el olorcito, te lo digo en alegría. Si de ahí sale el olorcito, a mí sí me da alegría. Gris tranquilo mi doctor, se lo vuelvo todo el día. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí, el mejor. Con apellido alemán, eso es una berriondera. Con apellido alemán, eso es una berriondera. Se llama Eskejane Raus, y que pinta en montañera. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí, el mejor. Se llama Eskejane Raus, y mire, lo sabes tú. Que se llama Eskejane Raus, y eso lo sabes tú. Es que ya nació con padre en Alemania, con Perú. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí. Es que ya no es de Berlín, eso se lo digo acá. Es que ya no es de Berlín, eso se lo digo acá. Pero es que ya de los Raus, y abajo de la iguana, de le por ahí. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí. Dele por ahí, el mejor. Dicen que es alemana, y eso pa' mí es mal augurio. Ella siendo una alemana, y viviendo en un tuburio. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí. Dele por ahí, el mejor. Y como mueve la boca, así comiendo morcilla. Y como mueve esa boca, así comiendo morcilla. Debería estar contento, pero el Faustino hace brillar. Dele por ahí, el mejor, dele por ahí. Dele por ahí, el mejor. Me pongo a ver a focoa, y eso nadie se lo aleja. Pa' llenar esa barriga, eso ya es una bodega. Dele por ahí, el mejor. Dele por ahí, el mejor. Santocho, me voy a decir, eso es lo que yo he notado. Fabio Lápez, muchas gracias, por lo que ha cocinado. Como cocinar es rico, me le como a salpegao. Dele por ahí, el mejor. Dele por ahí, el mejor. Me pongo a verlo de frente, y mire, lo está filmando. Y me veo yo de frente, y mire, lo hay filmando. Y mire, lo en Guayabao, se de género. Fernando, dele por ahí. Dele por ahí, el mejor. Dele por ahí. Dele por ahí. Dele por ahí. Ay, angelita, por Dios, como la estás agarrando. Ay, angelita, por Dios, como la está acariciando. Con esa mano tan sexy, ya está, se me está parando. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Vine, por ahí, el mejor. Ahora bailamos, y mire, yo le comento. Tranquila, que ahora bailamos, y mire, yo le comento. Pa' que baile con el mono, pa' que lo haga más contento. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Eso, veterinario. Santiago, si estoy un macho, eso sí se entretiene. Santiago es todo un varón, que a esta finca sí viene. Pero a pues las chanclitas, a que hay suras, las que tiene. Dele por ahí. 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 Que se las trajo, Camilo, lo digo sin pendejadas. Que se las trajo, Camilo, lo digo sin pendejadas. Donde yo no lo aconseje, se las trae, y es rosada. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Yo yéndole la cabeza, eso me da putería. Hay que pensar de Santiago, eso me da putería. Porque a este se le zafó la bolsa colostomía. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Dele por ahí. No se preocupe, Santiago, que usted es persona muy noble. No se preocupe, Santiago, que usted es persona muy noble. De verdad te felicito, porque sos un viejo roble. Dele por ahí. Por ahí, el mejor. Dele por ahí. 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 Aunque Amparo se le pierda, con eso fácil la encuentre. Y de Amparo se le pierde, con eso fácil la encuentre. Con esa pinta se cree, la bailarina del vientre. Dele por ahí. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Dele por ahí. Dele por ahí. Dele por ahí. Y es que uno hablar de Santiago, y se lo comento a aquel. Es que uno hablar de Santiago, y se lo comento a aquel. Usted no puede, compadre, con las viejas que puede. Te le por ahí, te le por ahí, le voy a decir Santiago la cosa pa' que lo intente, pues nada de Santiago le digo pa' que lo intente, que si lo transforma en meses le dan mil veinte. Te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí, y ahí pues donde lo ven, que el corazón se me abra, ahí pues donde lo ven, que el corazón se me abra, y puede con tres viejitas y no necesita viagra, te le por ahí. Hola y el mejor, hola y el mejor, usted está equivocado, permita que lo corrija, que taca está equivocado, permita que lo corrija, puede hasta con veinte viejas, pero todas son cobijas, te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí. Cuando quiera le demuestro, el hombre sí es muy perraco, cuando quiera le demuestro, sé que es Santiago el perraco, cuando quiera pues nos vamos los tres y es pa' guayaco. Te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí, te le por ahí.